Son las 3 de la mañana y acabo de terminar de ver Slama de Atlantis, una película de 1932. Por el tipo de producción se nota que tiene la característica usual de las primeras películas sonoras que utilizan el sonido solamente cuando es precisamente necesario. Lo cual es una característica bastante buena de cuando se redescubre un nuevo recurso en el cine se utiliza solamente en medida de que es estrictamente necesario. Que es como por ejemplo cuando se empezó a utilizar el CGI en el cine, cosa que nosotros llegamos a ver se utilizaba de una manera muy escueta, de tal manera de que se utilizaba en condiciones en las que se estaba seguro que iba a funcionar. De tal manera que el CGI de fines de los 80 y principios de los 90, en buenas películas, sigue siendo entre los mejores. Por ejemplo el CGI de la primera Jurassic Park, el CGI del Abismo, de James Cameron, el CGI de Terminator 2. Es CGI profundamente efectivo. Con ese mismo criterio se utilizaba el sonido en las películas a principios de la década del 30. Cuando sobre todo es utilizado de forma inteligente en películas como esta. Y debo decir que es una sorpresa muy grata esta película. Es muy pero muy buena. Digamos que la premisa apunta a una película que bien podría ser de Indiana Jones. Porque es sobre dos legionarios franceses, bueno como todos los legionarios, de en el Sahara que descubren la Atlántida. Evidentemente la Atlántida no estaba en el océano, en una parte digamos del triángulo de las Bermudas, o del Pacífico, lo que sea. Sino que ellos apuntan a la posibilidad de que la Atlántida está en el medio del Sahara. O sea, efectivamente así es. La búsqueda no resulta ser, digamos, todo fortuita porque son secuestrados. La encuentran de una manera un poco accidentada. Terminan siendo secuestrados. Y resulta que la Atlántida no es, como imaginamos, como una civilización perdida. Sino que es un antro bohemio comandado por una mujer medio totémica, absolutamente rodeada de amantes muertos y de amantes que están al borde de la locura y de suicidio. ¿Quién es esta mujer? Ni más ni menos que Brigitte Helm, nuestra querida María de Metrópolis, que es una mujer increíble, con ese rostro tallado en mármol griego. Es increíble esa mujer, es espectacular. El laburo actoral que tiene es excelente y su transición actoral al cine sonoro es exitosísimo. La película también es muy buena a nivel técnico. Tiene un trabajo de cámara y fotografía que es excelente. Esta película, me fijé, resultó ser una remake de una película muda de 1921, cuyo original director no quiso volver a ser, pero se volvió a filmar en tres idiomas, en alemán, en francés y en inglés, cada una con un director distinto. A pesar de ser una versión estadounidense, esta que yo vi, no sufre al respecto y parece realmente una película 100% francesa, sobre todo en su trabajo técnico. Tiene un trabajo de cámara que es impecable, buenísimo. Hay unos travelings muy lindos, hay unos paneos, hay composición de cuadro que es bellísima. Y a mí generalmente las películas que suceden en desiertos me parecen en volantes. Esto no es el caso. Acá el Sahara parece digno de un noir. Lo cual es, lograr eso es notable, como mínimo. Es un noir surrealista onírico. Con amantes, drogadictos, reinas subterráneas. Una película que apunta a Indiana Jones primeramente y terminás viendo cualquier cosa, un sueño lisérgico. En la película hay un personaje que es como una suerte de juglar de la historia, que es algo así como un mayordomo dentro de este reino escondido, que es una especie de mayordomo francés con bigotes así muy largos. y termina casi hablando a cámara y vive chupando champán y ofreciendo champán a todo el mundo. El tipo tiene prisionero a estas personas, pero vive convenciendo a todos de que son parte de una gran fiesta. Incluso hay espectáculos de cancán francés en el medio de Atlantis. Es una locura. Está buenísimo esto. Es espectacular para ver a las 3 de la mañana. Es impredecible todo lo que sucede en la película. Todas las decisiones que se han tomado en la película son profundamente originales. Yo estaba listo a ver una película llena de exotismos, digamos, de cine, de seriales, como llegó a ser incluso Fritz Lang. Fritz Lang en esta época, en la década del 30, llegó a ser películas de ese estilo, pero más tirados al cine de género, fantástico, más convencional, con acción. Acá estamos hablando de, digamos, de cine noir onírico con franceses legionarios en mundos subterráneos. Es algo verdaderamente raro. Es una película cuidada, muy cuidada técnicamente. Después, en el final, resulta confuso, pero deliberadamente. Porque se va toda la mierda. así que eso, es una película para ver más de una vez. Estoy muy contento de haberla descubierto y es una película que voy a recomendar y voy a copiar a mis amigos cuando sea el caso. Es para poner parte de programas de proyecciones, es para recomendar y para hacerse un regalo. una caricia al alma. Bueno, no hagan como yo nuevamente, como digo todas las veces, tengan novia.